Que Juliaca es capital, por mamá y él le goza, matan a Julio de atrás Le dieron tiempo a nada, porque el niño era muy grande Al que crecimos al arco, dispararon los cobardes Los respetaron al jefe, se volaron en alambre Tantas luchas a flores, le dan a partir su mauce Y sin que el mayor se van, los mujeres no se van Y el caballo está bien triste, siempre está regular Sorpreso ni sabiendo, mucho más grande es que dejar Con un beso en tristeza, le pusieron a llorar Seguro en Michoacán, saludo con Pajos de Morales, estamos en Jerón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!